Música Bueno señores, nos encontramos aquí en el municipio de Tensa, en el departamento de Boyacá y aquí vamos a encontrar nuestro próximo reto, Vive Digital. Música Este es un pueblo de 5200 habitantes y su principal actividad es el campo, pero también hay gente que se dedica a otras cosas como Gloria. Música Mi nombre es Gloria Inés Rodríguez Rojas, soy licenciada en Artes Plásticas, ingresada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Música Trabajo diferentes obras técnicas, como por ejemplo, trajos al óleo, filigrana, dibujo, pintura, escultura, modelado. Música Llegamos a la biblioteca municipal donde se dictan los cursos de el programa que se llama Escuelas Digitales Campesinas. Música Música Acción Cultural Popular es una fundación de la Iglesia Católica, trabaja en pro de la educación del campesinado colombiano, antes a través de Radio Zutatenza y ahora a través de las escuelas digitales campesinas. Música Preguntando al campesinado cuáles eran sus necesidades desde el punto de vista educativo y fue prácticamente unánime que dijeran que necesitaban mayor acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Música Fue así como entramos en comunicación con el Ministerio TIC y por una parte recibimos de ellos apoyo en cuanto a información, en cuanto a que ellos nos contaran cuáles eran los objetivos del Ministerio para este periodo de tiempo. Música Estaba prácticamente como en las tinieblas, ahora pues para mí esto ha sido una gran luz porque me ayuda a mostrar lo que realmente estoy haciendo, a valorar mi sentido artístico. Música Bueno, aquí desde Tensa nos despedimos, un consejo, no le tengan miedo al Internet, el Internet es nuestro amigo y esto fue otra nota de David Zúñiga para Vive Digital TV. ¡San! Música Música Música